No, no, ya no hay amor, hoy fue mi error Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos que me engañan, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo pude ser muy tarde con mi, sí, sí Contigo tenía todo sin lo que vivir Contigo tenía todo sin lo que vivir ¡Bravo!